No podría ser más duro Enfrentar mis miedos sin tenerte junto a mí Hoy me trago mis palabras Y es que nadie como tú te para escuchar Recuerdo mis platos sin probar en la mesa Que nadie quería usar Y tu rostro muriendo antes de la piel Y tu rostro muriendo antes de la piel Sabiendo que pude hacer mucho más porque Un cambiable es el pasado y el futuro ha de mejorar Un cambiable es el pasado pero el futuro ha de mejorar A veces celebro quien soy, quien soy, gracias a tus manos y tu sudor Heredo el pulso de tu corazón Florifico un poco, llegado el pasado lo sé Y la negro de verte reír en las fotos que tomé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!